¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al Firo de la Medianoche de este 17 de mayo de 2024. Antonio García Ferrera, que es el presentador del programa El Rojo Vivo en la Sexta, ha entrevistado hoy a Pedro Sánchez. La verdad es que después de ver la entrevista, uno tiene que sentirse extraordinariamente preocupado por la deriva de este sujeto como presidente de España, que nos va a afectar a todos de forma negativa. Todos sabemos que Pedro Sánchez ha venido mintiendo desde hace de siempre, desde antes de ser presidente incluso del gobierno de España, que ha mentido en todas las ocasiones en que ha podido para tratar de seguir el ostentando, detentando el poder. Bueno, siempre lo ha hecho. Hoy lo ha vuelto a hacer con subterfugios además, no mintiendo claramente, pero tratando de desviar la atención sobre lo que se le preguntaba sobre su esposa, sobre lo que se le preguntaba sobre embarrar, enlodar la política española, sobre la oposición, sobre los jueces, sobre los medios de comunicación. Incluso se ha permitido el lujo de decir que después de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, él iba a tomar medidas con los pseudo medios de comunicación, que él ha calificado de tabloides, porque dicen que esos medios, claro, que lo critican a él, son medios que nada tienen que ver con el periodismo. Lo que está preparando Pedro Sánchez es una dictadura tal cual, pero tal cual, tal cual. Es un tipo peligroso. Él, su único objeto es seguir en el poder. Y lo que haya que hacer para seguir en el poder, él lo va a hacer, sea lo que sea. Se ha permitido el lujo de compararse con el recientemente, con el presidente eslovaco, que ha sido recientemente tiroteado en su país. No se ha puesto al mismo nivel. Ha dicho, ven lo que ha pasado. Bueno, pues yo llevo 10 años sufriendo mi familia, mi suegro. Es un tío realmente peligroso. Que ya sabemos que está destrozando España, pero que a la vista de lo que hemos visto y oído hoy, todo hace pensar que a partir de las elecciones del Parlamento Europeo del 9 de junio, va a haber en España una especie de persecución a todo aquel que no piense como piensa el Partido Salista. No. A todo aquel que no piense como piensa él. A todo aquel que no le baile el agua a Pedro Sánchez, será perseguido. Perseguido hasta las últimas consecuencias. Ha mentido respecto de lo que ha hecho el Fiscal General. Ha mentido respecto de lo que ha hecho su mujer. Ha mentido sobre lo que él piensa hacer en Cataluña. Ha mentido en todo. Pero además haciéndose la víctima en todo. En todo momento él era la víctima. Comportamiento que cualquier psicólogo sabría perfectamente definir. Pedro Sánchez es un peligro notable para España. Que ha roto relaciones internacionales importantes. Comportamientos con nuestros aliados absolutamente necesarios para seguir manteniendo el estatus internacional de España. Que está enfrentando a todos los españoles. Es verdad que en todo Occidente, en Occidente, se está polarizando la vida hasta extremos. Pero lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos es algo terrorífico. Y que nos va a afectar a todos de forma negativa. Ya lo está haciendo en lo económico. Ya lo está haciendo en lo social. Ya lo está haciendo en el plano internacional. Pero vienen tiempos mucho peores. Pero mucho, mucho peores. Y la gente lo va a pasar muy mal. Porque además no hay nadie en ese ámbito en el que se mueve Pedro Sánchez de su partido, de sus relaciones, que le ponga freno. No tiene freno. No tiene freno. Y cuando alguien está desbocado, se estrellará seguramente, pero nos hará estrellar a todos nosotros también. A este hombre hay que sacarlo de la presidencia del gobierno de España. Pero no tengo ninguna fe en la oposición de ningún tipo. Solo queda el reducto de algunos jueces, no de todos, de algunos jueces, que puedan aplicar la ley sin estar contaminados. El presidente del Tribunal Constitucional se ha reunido hace unos días, además públicamente, en un restaurante, con la facción izquierdosa del Constitucional, para poco menos que conjurarse contra todo aquello que entre en el Constitucional y que vaya contra Pedro Sánchez. Para que nada le perjudique. Cuando la justicia está en esa posición, ya no queda nada a qué agarrarse. Ya todo puede salir mal. Y va a salir mal. Y no piensen ustedes que la Unión Europea va a venir a rescatarnos, no va a venir a rescatarnos nadie. Nadie es nadie. Está colocando en todos los puestos claves del Estado amigos personales de él. El 6 de junio, también, probablemente, intente colocar al nuevo gobernador del Banco de España, porque se acaba su tiempo, el actual, que está allí desde los tiempos de Rajoy, y pondrá a otro amigo personal. Si en algún momento los jueces que están tratando de aplicar la justicia de forma correcta, se quedan en minoría y los órganos judiciales caen en manos de Pedro Sánchez, se habrá acabado todo. Todo. Porque da la impresión de que Pedro Sánchez quiere confrontarnos civilmente. No estoy diciendo ningún disparate. Da la impresión de que quiere confrontarnos civilmente. No sé si eso va a pasar o no. Sé que él va a terminar mal. Sé que él y su mujer van a terminar mal. Pero cuando ese momento llegue y él tenga que rendir cuentas, habrá arrasado con todos nosotros, seguro, con todos nosotros. Bien, esto es un comentario breve. Volveremos aquí el próximo lunes. Espero, más o menos, a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!